En fin, primero fue el Black Friday, luego fue el Blue Monday y hoy inauguramos un nuevo concepto, el Pink Thursday. El Pink Thursday es como si un juergues cayese en sábado noche. ¿Y por qué digo eso? Porque algunos protagonistas de la actualidad política y mediática se han mostrado tan felices y dispuestos al entendimiento que parecen contagiados por el síndrome oso amoroso con un empacho de burundanga. Ahora, Sandra, hagamos las cosas bien. Es Pink Thursday y yo tengo una tiara. ¿Sabes para quién es? Exacto, para mí. Adelante con las buenas noticias. Pues el primer lugar donde reina el buen rollo y el entendimiento es Barcelona. A pesar de sus diferencias, parece que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y la de Barcelona en Comú, Ada Colau, serán capaces de llegar a un acuerdo. Si bien la candidata a la alcaldía de la ciudad de Condal rechaza ayer firmar la hoja en derrota soberanista... Ens hi trobaran sempre com ja hem estat i com ja ens hem posicionat. Pel dret a decidir i pel dret a decidir de veritat. El que no hem dit és que no signarem fulls de ruta que ens són impropis i que nosaltres amb Convergència i Unió no compartim un full de ruta. I que per tant no se'ns pot demanar que signem un full de ruta amb Convergència i Unió amb qui no compartim full de ruta. Hoy, Oriol Junqueras se ha mostrado dispuesto a colaborar con ella. Per nosaltres l'independència de Catalunya és imprescindible. Jo li pregunto, i la firma del manifest és imprescindible? Depèn de per què haguem de fer. Imagini's, si nosaltres ens haguéssim de quedar a l'oposició, doncs és evident que no és imprescindible. Però veurem com funciona la negociació, amb què podem ajudar, amb què es deixen ajudar, amb què podem coincidir. I és evident que amb Barcelona en Comú tenim moltes coincidències. Per exemple, en els temes socials, és evident que nosaltres coincidim molt més amb Barcelona en Comú que no pas amb d'altres formacions. Per tant, voluntat d'ajudar, tota. Voluntat de col·laborar, tota. Veurem exactament com es concreta. Bien, pues parece que Junqueras está dispuesto a llegar a un acuerdo con Colau a pesar de que ella se niega a firmar la hoja de ruta soberanista. Y esto me suscita una duda. El pasado martes vimos cómo ABC dedicaba esta arriesgada portada en la que podíamos leer Ada Colau se vende al independentismo. Y esta es la pregunta, Sandra Sabates. Haber publicado hoy ABC una portada parecida con el titular Nos equivocamos totalmente, nuestra información era errónea y por ello nos disculpamos. No. Ya, es muy largo. Además con los originales que son con sus portadas seguro que han titulado Nos hemos colado. Pues no, ni siquiera aparecía en portada. Hay que avanzar hasta la página 25 para encontrar una mención que no llega a ocupar un cuarto de página. Hoy titulaban Colau dice ahora que no apoya la secesión de más, dando por cierta su información del martes. En fin, bueno, no es extraño. No es extraño. El rigor al que nos tiene acostumbrados el periódico que dirige Vieito Rubido va más allá. ¿Podemos volver a ver el artículo que le dedican hoy a Ada Colau? Fijaos, bajo la imagen de la alcaldable, podemos leer el pie de foto José Bono. José Bono. Un follo imperdonable. Si hay un hombre que se pueda confundir con Ada Colau, eso es Sean Penn del pasado. Como bien sabe cualquier usuario de redes sociales. Pero José Bono, por favor, si son fáciles de distinguir. Colau es la que...